11 horas puntual comenzó este corte, uno de los 25 aquí en Juanbejusto y Nazca. En ambos sentidos, en ambas avenidas, pero de manera parcial, como decíamos. Solamente dos carriles están obstruidos al tránsito. Ante esta manifestación de choferes de taxi que está protestando en contra de la aplicación Uber. José Luis es un taxista. José Luis, ¿qué significa esta aplicación? Que ya, bueno, en la medida se fue manifestando, se fue practicando. ¿Hay una sanción en contra de Uber? Mirá, la sanción no sé si está todavía, se ocupan los abogados y se ocupa todo. Lo que yo te puedo explicar es que nosotros estamos peleando por el trabajo en blanco. Nosotros lo que queremos es que la gente trabaje en blanco. Uber es una aplicación que vino de otro país. Es una aplicación que viene de otro país. Se mete en toda la ciudad del mundo y hace trabajar a la gente en negro. O sea, nosotros si permitimos que Uber esté trabajando, volvemos hace 30, 40 años atrás. No podemos volver a 30, 40 años atrás. Que la gente trabaje en negro. Hoy nosotros, los trabajadores de taxi de la ciudad de Buenos Aires, trabajamos en blanco. Tenemos la red social, la RT, tenemos todo. Hoy se habla de 25 cortes en Capital Federal, pero también hay gente que necesita trasladarse. ¿Esto lo evalúan? Si vos ves las cámaras, nosotros no estamos cortando el tránsito. Nosotros tenemos una arteria allá, una arteria acá, una arteria allá. El tránsito se mueve. No cortamos, no perjudicamos a la gente. Nosotros no estamos para perjudicar a la gente. Nosotros estamos reclamando un derecho. Es trabajo en blanco. Nada más que eso. Todo cálculo. Todo cálculo. Gracias.